¿Quieres estancar tus caminos? Vamos a hacer un ritual muy fácil y rápido donde vamos a ocupar un incienso artesanal de sándalo, tres velas naranjas con tu nombre del pavillo a la base con la palabra estancadera y esencia de estancadera una ganesha dorada, una pluma, tu foto y pétalos de rosa vamos a poner la foto debajo de ganesha vamos a encender las velas y vamos a hacer el mantra de ganesha los pétalos van a ir alrededor en forma de círculo y vamos a tratar de hacer diario el mantra de ganesha que está puesto además si ustedes quieren pueden poner yo por en la té, café o fruta el altar permanece así un mes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!